bienvenidos muchachos mi canal de youtube soy el vengador hoy le vengo a traer el lancer el lancer como fan de furia en tokio lo único que no está es la línea negra solo que falta en el juego y el diseñito de aquí que es como negro y blanco hay un saludito por ahí a vejamín quien quiera que lo salude pues que me deje su nombre para saludarlo en los comentarios del vídeo yo los saludo para el próximo vídeo y hoy voy a hacer como siempre la salita en petersburgo este carro lo mejor es de 25 mil maletines como siempre estoy gastando maletines pero no me sale ninguna de colección eso es lo más malo me faltan las dos de puma cuando me acercan a las dos de puma ahí pues a ver que agarró mío más de los que corren de los 10 y le pongo la de puma para ver quién es más que abajo pues vamos por aquí rapidito rapidito esto hace rapidito a la sala para no tardarnos en esta pendeja vamos a crearla para allá voy a darle stop aquí después sigo dentro del vídeo y va a grabar 10 minutos no agraves tanto y vamos para allá muchacho pues muchachos este no pude conseguir esta sala no pude conseguir los amigos míos hoy no se dan antes y todos los míos y más hay pocas salas de español no hay mucha pero aquí estoy voy a grabar hoy voy a grabar con la gente que está corriendo el garete no sé quién son ni nada pero voy a grabar con ellos va a correr con ellos dos o tres caritas a grabar 10 minutos y ya pues les vengo enseñarles esto que esto es carrera la carrera 4 aquí dice por tiempo y si llegan 8 segundos antes de 8 segundos no sé si eso sí pues te da 15 maletines este es bastante buena a la nada de maletines pero bien así es rápido vamos bien el corrito de aviones mandado yo y el último choque está ahí está este nivel nombrado ahora no sé por qué metan esos carros ahí deberían esos carros de ahí me cojo el tiempo pero si usted llega ahí te da bastantes maletines son 15 maletines lo puede hacer lo puede hacer la misión consecutiva un montón de veces que ese es uno de las carreras que pasó uno un montón de veces por aquí este popis y popis y me dio corazones vamos por aquí a pagarle al muchacho los corazones por aquí por aquí vamos por aquí por aquí vamos por aquí este popis y quiere tirar su instagram vamos a darle 400 a popis porque se los ganó vamos a darle 400 vamos por aquí vamos por aquí vamos a correr necio que sos quitarte un ratito que eres ahí está ahí está mauro vamos a ver quién está por aquí por la sala que no que no vamos a ver nacional aquí está Chaka está Pupi Pupi Bicel está Neutron está Ale Ale San Ale San está aquí Jorge Ranger está aquí hay un Minion y está mal con el que estaba hablando yo no sé si tú quieres pasar tu instagram pero yo tú no paso esas cosas vamos a correr vamos a correr vamos a correr para allá abajo hoy sí el lance se le está mal eh muchachos vamos a correr vamos a correr vamos a correr vamos a correr vamos para youtube quien quiera correr venga conmigo aquí al reloj vamos a ver quién quiere correr hoy no va a grabar mucho grabar poco otra vez que ganas de joder voy a meter este voy a subir otro juego para mi canal por si a ustedes les guste voy a estar en la descripción del otro juego no sé si lo grabé todo mañana mañana pues ya hoy no tengo tiempo después voy a jugar con el club para ver que puedo hacer con el carro aquí viene Pupi 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 viene aquí ahora vale Pupi vamos a correr vamos a correr que no me saque del juego no me ha sacado el de juego en el juego en el juego tiempo me ha sacado esta bueno eh saltado de servidor estaba corriendo hoy por el día era un solo lag un lag pero demasiado no podía ni correr casi el carro no ha sido un gran tiempo bueno hoy pues jugando solo en el casino no hay para jugar pero ya yo conozco a Pupi Pupi creo que salió uno de los videos mío no hay que suscribirte al mío no sé que la mayoría no habla ahorita hice hice 8 con 80 algo si no que está malo este juego no sé que es más malo que pasa ahora oh no hoy hay muchos minions ese es un minion agresivo esto es el enemigo de esta gente así y muchas gracias muchachos ya estamos llegando a los 400 suscriptores lo que me falta son 4 suscriptores para llegar a los 400 muchas gracias al que se sigue suscribiendo que mal que no puedo decirlo antes de ni grabar esto no puedo decir que ya estoy casi llegando a los 400 suscriptores vamos a seguirle metiendo manos para seguir subiendo más suscriptores para mi canal para ver si puedo llegar a los medios puedo transmitir en vivo el de youtube ahí hay un minion loco yo le grabo tres minutitos más ya a ver si ahora hace el tiempo que hizo ahorita si no pues te fallan de juego unas veces hace un tiempo más a veces hace menos tiempo y unas veces hace más tiempo este juego está todo loco está todo estripillado ahí está ahora hizo veinte segundos ve que está malo el servidor se ve que esté malo el servidor también vamos a ver si puedo brincar por allí y lo corto ahí porque en verdad ahí fue el día bien sorroso me voy a poner aburrido si puedo brincar por aquí si puedo brincar por aquí la rampa buena me encanta el lancer me encanta bastante lo que me falta para el lancer son las las cuatro de pluma y a ver cuánto corre con las cuatro de pluma déjame que quito esta pendeja voy a brincar aquí y cortar el vídeo quiero hacer un vídeo que todos vengan para brincar por esta pendeja para brincar todito que este es bueno esto te da este esto que te da me da 15 te da 15 por brincar un Minion agresivo osea el Minion agresivo en Ustron Ustron tiene un Minion agresivo puede ser ahí van vamos para allá vamos a meterle mano a esta pendeja esto me sale bien son 15 maletines regalados suavecito suavecito ahí va ahí va dale brinca un poco más que lo hizo eso me permito muchachos lo decimos llegué a tiempo así que quería brincar este carro van a entrar que no puedo brincar ahí, pues muchachos suscríbanse a mi canal y a correr y ustedes saben, este es el próximo video mañana creo que hago video, estén pendientes para correr todito y ya ustedes saben a correr muchachos